Tuvimos que suspender la operación porque el río está en 0,05 centímetros, una bajante histórica. Cuando empezamos a operar allá por el 7 de diciembre estábamos en 0,68. De un día para otro bajó 30 centímetros, después siguió bajando, bajando. Esto provoca que las embarcaciones no puedan abastecerse de combustible en las estaciones habilitadas por el calado que tienen, las lanchas que cruzan los pasajeros. Y además no están operativos los muelles de la isla por justamente la bajante del río y que pueden encallar. Ellas estaban tocando la prueba de los barcos en la arena. Así es que, bueno, en nuestro programa de cruce seguro priorizamos esto, la seguridad de la gente. No estaban dadas las condiciones para operar, así que hicimos un copas de espera hasta el 3 de enero. Vamos a dejar pasar unos días y esperemos que el río suba. ¿Qué dicen los pronósticos de ustedes? Me imagino que están observando a ver qué pasa con esto, a ver si se llega a esta fecha. Y yo ayer hice la experiencia en primera persona, crucé con la embarcación Doña Esther y realmente se sentía como rozaba alguna parte del barco en la arena, estaba muy justita la profundidad. Y el capital me decía que el pronóstico no era bueno porque seguía bajando el río, que seguramente hoy no íbamos a poder salir y así ocurrió y sigue en baja. O sea que no son buenos los pronósticos. Pensamos que tal vez para la semana próxima se pueda rehabilitar. Estábamos operando milagrosamente casi porque muy justito, el muelle 1, que es el más cercano al acceso a la terminal, tuvimos que darlo de baja y trabajar desde el 2, que es un poco más bajo, justamente por esto, por la altura del barco, por el agua. Así es que la verdad que hacer estos pronósticos, hoy estuve todo el día con una frase que es El hombre propone y Dios dispone. Estábamos todos felices con este nuevo arranque, el domingo pasado con 800 pasajeros, que fueron y vinieron sin inconvenientes, veníamos en franco ascenso con algunas promociones y demás. Y hoy estamos hablando de que el río no nos permite navegar, también hay fuego en las islas, en fin, está todo muy complicado.